El Museo de la Ciudad de Tepatitlán fue el recinto que albergó el concierto de cuerdas y piano denominado Piano Virtuoso, en el que participaron nuevos talentos de la escena artístico-musical del municipio. Por casi 60 minutos, en una atmósfera iluminada en diversos tonos e imágenes en las paredes del patio central en el museo, cinco artistas interpretaron diversas melodías de compositores consagrados y contemporáneos. Esta misma semana el museo continuará con la promoción del arte y la cultura. Se montará una exposición colectiva de obra plástica por parte de alumnos del Instituto Renacimiento. Central Noticias, Eduardo Castellanos.